¡Hola, Bel! Y hola a toda la comunidad de Inversoras. Mi nombre es Pamela Jiménez, vivo en Chile. Soy una egresada del programa Inversoras desde hace más o menos unos dos años. Estoy aquí en este video para compartirles mi historia de transformación. Yo me dediqué a las artes hasta que en un momento me di cuenta que tenía que tener otra forma de generar ingresos. No tenía idea de lo que eran egresos, ingresos, patrimonios, el mundo de la Bolsa de Nueva York. Era totalmente ajeno, era totalmente lejano. En algún momento lo llegué a ver como algo que tenía que ver con suerte. Uno tiene creencias limitantes con uno mismo, que pueden ser muy fuertes. Yo pensaba, efectivamente, que yo no tenía cabeza para los números, ni para la matemática, ni para los porcentajes. Que el mundo de los negocios era algo totalmente crudo o de mucha suerte. Tenía muchos prejuicios con respecto al dinero, a cómo las personas ganaban dinero. Estaba en un espacio en donde era una zona cómoda, pero no estaba creciendo y no me estaba ayudando absolutamente para nada. La enseñanza más grande que me llevo de haber hecho este programa es el hecho que... que pude hacerlo. Que puedo dedicarme a un rubro que era totalmente desconocido para mí y que de repente se volvió parte de mi vida. Gracias al curso de impresoras y gracias a que me atreví a hacer este proceso, he creado una nueva empresa. Pude estudiar un postgrado. El año pasado hice mi primer viaje al extranjero fuera del continente. Yo creo que la amplitud de visión que me ha dado el curso no lo habría tenido en otro lado.